¿Qué es el trato de la competición? Gracias por recibirnos otra vez en tu casa. Bueno, Toño, y respecto a la pregunta, ayer CAS se incorporó a los entrenamientos para poder hacer parte del entrenamiento. Esperemos que hoy pueda hacer también una parte de ese trabajo y la evolución siga siendo positiva y pueda llegar a la competición. Y no hemos tenido otra dificultad más que una pequeña torcero de tobillo de Álvaro, que creemos que no va a ser nada porque hoy se ha levantado mejor. Y bueno, espero que en los entrenamientos que nos quedan, el de hoy y el de mañana y el del sábado, no tengamos más inconvenientes. Sí, 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 ha entrenado ayer con el equipo, hoy volverá a entrenar un poco, no ha hecho todo el entrenamiento, se ha hecho un trabajo adaptado. Hoy tiene pruebas para confirmar que la evolución está yendo en el buen camino y si sigue así, pues esperamos que pueda ayudarnos por lo menos. Hablando de las opciones que hay, de lo que pasan los días, de los partidos que acarrean la competición, de rivales y del todo, todo pasa porque el equipo puede ganar lógicamente el sábado, que consiga y ganar mejor dicho Andorra el sábado. ¿El equipo le da, o notas que el equipo le da vueltas hasta que este fin de semana podría darse todo para que se consiguiera el objetivo más demáticamente el domingo por la tarde de noche cuando no juegue a Bilbao? Pues, Bilbao no va a jugar este domingo, ya no va a jugar porque han detectado un brote, pero al margen de eso, sabes que no, no hablamos para nada de esto. Nosotros nos centramos en aquello que depende de nosotros siempre y ahora mismo nuestro focus atencional está en lo que podemos hacer en defensa, lo que podemos hacer en ataque, las virtudes de Andorra y nada más. O sea, yo creo que es una pérdida de tiempo pensar en lo que los demás tienen que hacer o pueden hacer. Hay que centrarse en lo de uno y cuando acabe la jornada, bueno, pues miraremos qué es lo que ha ocurrido, que lo hacemos lógicamente, pero ahora mismo nuestra atención máxima en aquello que depende de nosotros. ¿Entendéis, o entiendes tú como entrenador, apatizas por lo que denunciaba o comunicaba estos días, como contador del equipo, por ese calendario un poquito de loco en los partidos de 19 días, pero que si no cambia nada le va a tocar afrontar al equipo? Sí, entiendo lo que le ocurre a Ivón y a la Andorra porque es cierto que a nosotros nos ha pasado en más de un partido este año, ¿no? Tener que afrontarlo no en las mejores condiciones posibles, o por lo menos desde un punto de vista objetivo, en lo que se requiera descansos, viajes y demás. Nos pasó a la vuelta del brote, nos ha pasado hace muy poco y entonces lo entiendo perfectamente. Lo cierto es que mi opinión es que durante la temporada, pues al haber mucha temporada y más fechas, pues estos problemas del calendario no se veían tanto como se ven ahora que está llegando el final, ¿no? Pero está claro que entre las competiciones europeas de muchísimos equipos de la Liga, las ventanas, los brotes COVID, y bueno, podríamos seguir con más factores, pues los calendarios están siendo imposibles, ¿no? Bueno, lógicamente, y hay muchos factores que están condicionando esto, ¿no? Y que condicionan a terceros, sin ningún tipo de dudas. Creo que hay que hacer una reflexión más amplia y que no me corresponda a mí, sobre todo porque no tengo todos los datos en mi mesa, ¿no? Pero desde el punto de vista del entrenador, 8 partidos en 19 días, lógicamente es muy fácil de empatizar con mi compañero. Bueno, pues en la primera parte jugaron de forma excepcional, anotaron 58 puntos, excepcional. Y en la segunda parte, pues las mismas acciones de ventaja que habían generado, en la primera parte, pues no tuvieron la fortuna de anotarlas. Y enfrente, bueno, pues un gran equipo como es Zaragoza, que tiene un potencial anotador enorme. Yo destacaría de Andorra su esfuerzo físico en cada partido, siempre, ¿no? Defensivamente, rebotes de ataque, balance, todo aquello que implica despliegue de voluntad y trabajo, ahí Andorra siempre lo hace francamente bien. Lógicamente, es un equipo que, si los habéis visto, pues ayer han estado en el partido todo el tiempo y el desacierto final no les ha permitido llevar la victoria. Y si veis el partido contra Barcelona, que es el último partido legal que han jugado, bueno, pues creo que es la mejor prueba para aseverar mis palabras. O sea, la fortaleza, la lucha, la entrega, es un equipo con mucho físico y mucho corazón. Y la última pregunta, Mónico, como Santiago Eze, entrenador del equipo, ¿cuánto darías porque pudiera entrar público? No sabemos cuánto, pero ¿pudiera entrar el día de Murcia con el mismo partido en casa? Bueno, pues sería fantástico, yo creo, porque, bueno, de alguna forma sería bonito que los jugadores pudieran sentir, ¿no?, el calor de su afición, una idea de lo que es el multiusos fontes 2A, ¿no?, lo que nos está ocurriendo ahora y, por ejemplo, ayer viendo el Zenit del FC Barcelona, me parecía que eran imágenes de otro año, ¿no?, porque había público y me llamaba más la atención lo que estaba ocurriendo en la grada que lo que ocurría en la pista, ¿no? Echamos mucho de menos a la gente, pero, bueno, no solo el Obrador, yo creo que todos los equipos. Bueno, yo los he visto, lógicamente le falta mucha gente, ¿no?, por este tema, pero ya era un roster muy grande porque ya habían tenido un primer brote, las lesiones y demás, o sea, han jugado con, bueno, yo los he visto ayer y en el partido del Barça, los que han jugado, pues, en perfecto estado. Y es que no pensáis en estas cuestiones matemáticas, o de cuán cerca está la permanencia, pero es al equipo, digamos, tranquilo, en el buen sentido, confiado, en el que, digamos, depende de sí mismo, ¿no? Es que es algo que no hablamos, de verdad. Siempre nos centramos en objetivos muy alcanzables, ¿no?, que dependen de nosotros. Es decir, no hablamos de la tabla de clasificación, hablamos de la defensa del bloqueo directo, hablamos del balance defensivo, del uno contra uno, ¿no? Me imagino que ellos tendrán estas conversaciones entre ellos, pero te garantizo, con el cuerpo técnico no hablamos para nada de esto y, lógicamente, cuerpo técnico con los jugadores tampoco. Hablamos del trabajo que depende de nosotros. Y, pues, por el tema del 2 de mi lado, que acabo de saber, parece muy difícil que la última jornada, bueno, o que no se ha unificado o regresar el final de la liga. ¿Cuántos costos os tocaría la planificación que tenéis o, digamos, volver a adaptarse a, a lo mejor, tener que todos los equipos retrasar un poco el final para hacer sitio a, porque ya está hablando con él, con el Andorra, pero ahora, ¿qué va a tener? Hablamos al principio de temporada, que iba a ser un año donde la adaptabilidad, la capacidad de modificar tus planificaciones, tu velocidad de reacción ante los acontecimientos iba a ser básico. Lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? De un día para otro. Nosotros hemos estado mucho tiempo confinados, que esto no le ha pasado a todos los equipos, hemos tenido que estar en casa todos, que ha sido complicado. Y hemos tenido que cambiar planificaciones de un día para otro y entrenamientos desde el primer día, como recordarás, el partido contra Fuenlabrada, que acabó disputándose un, ya no me acuerdo, un lunes, me parece, ¿no? El domingo fue, sí, el domingo se iba a jugar un sábado, ¿no? Recuerdo tener ese día dos entrenamientos diferentes, por si se jugaba o si se jugaba el día siguiente. Por ponerte un ejemplo, es decir, ahora mismo la realidad que tenemos es esta. Tenemos un partido el sábado, lo vamos a preparar, y a lo mejor el domingo por la mañana, pues las noticias que tenemos, o mañana las noticias que tenemos son otras, nos adaptaremos como hemos hecho todo el año. ¿Pero como parte implicada, que entenderías que se retrasen al final de liga, o por la otra opción que sería, ¿no?, que es la última jornada, pues con implicada, en parte más complicada? Claro, es, ¿qué más da, no?, la opinión que yo tenga, porque al final no depende de mí. Yo creo que en el sistema de competición se han establecido una serie de parámetros preveyendo que esto pueda ocurrir o no, y es algo que está aprobado desde el principio. Luego la asamblea de la liga tiene las capacidades para tomar una serie de decisiones. Entonces da igual lo que yo pueda pensar o no. Yo aplico la misma filosofía que te decía antes para los jugadores. Yo voy a jugar el sábado y si el calendario cambia o se ocurren, pues me adaptaré a las circunstancias que vengan, porque aquello que no depende de uno, y esto en absoluto depende de mí, siempre te repito lo mismo, debe hacerte el menor daño posible. Y volviendo a Andorra, en cuanto al, digamos, al juego, al ataque, ¿a parte de las competencias antes de la liga? ¿Qué destacaría el de ellos? Bueno, es un equipo que juega bien. A mí me gusta mucho cómo juegan los equipos de Ivonne, porque es un equipo que sabe aprovechar muy bien las características individuales de los jugadores, y desde el punto de vista táctico, pues tiene muchas situaciones sorpresivas, que te obligan a estar muy atento todo el tiempo, bloqueos ciegos, puertas atrás. Es un equipo que juega muchas salidas bloqueadas y las aprovecha bien, y son capaces de jugar a un ritmo muy alto, bien desde la defensa o desde el rebote, y a la vez son capaces de jugar a un ritmo mucho más largo en la media pista, buscando prácticamente en cada pase del sistema tienen una opción que te puede hacer daño. Creo que es un equipo que juega muy bien.